¿Qué es el año de la pandemia? Sí, como dices, ha sido un año muy complicado, ha sido un año que nos hemos tenido que replantear la forma de hacer investigación. Hemos cambiado los hábitos de investigación. Realmente ha sido complicado, pero realmente yo creo que si hacemos un balance, también encontrarnos con nosotros mismos dentro de esta pandemia, de esta soledad de hacer investigación, nos ha ayudado a replantear los temas de investigación. En mi caso, tenemos un proyecto muy interesante con el doctor Sebastián, un proyecto de Conacyt, un proyecto sobre la lectura y escritura. Tengo diferentes artículos con investigadores del mismo centro, artículos que tienen que ver con ciudades inteligentes, con urbanismo, con ciudades multifuncionales. También sigo escribiendo de arqueología. Mi formación es en arqueología. Entonces, estamos presentando en la FIL mi último libro, que tiene que ver con sistemas de información geográficos, pero aplicados a la arqueología, que es lo que hago actualmente. Estudio de sistemas de información geográficos aplicados a las ciencias sociales. Entonces, realmente ha sido un año muy interesante, ha sido un año de muchos retos, pero creo que el balance es bueno y, bueno, se están saliendo los resultados, que es lo más importante. Bueno, el año que viene esperemos que todo se vaya normalizando poco a poco. Esperemos que podamos otra vez juntarnos con los colegas. Creo que es importante la comunicación presencial. Y, bueno, tenemos dos, tres proyectos que vienen muy interesantes. Me gustaría seguir escribiendo en arqueología. Estoy editando un libro de arqueología aplicados a sistemas de información geográfico. Estamos también trabajando algunos temas de investigación con el doctor Lobato, con el doctor Garrocho. Estamos haciendo un artículo interesante de las implicaciones de Airbnb en la Ciudad de México como un factor de gentrificación. Estamos haciendo otro sobre geodemografía con la doctora Navarrete, sobre los ninis en las zonas metropolitanas de México. Entonces, bueno, vienen muchos proyectos y viene mucho trabajo, afortunadamente. Sí, realmente esto del estudio socioespacial aplicado primeramente a ciencias sociales, que, bueno, lo encabeza el doctor Garrocho, ha sido muy interesante porque nos ayuda metodológicamente a abordar distintos temas de distintas perspectivas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y en arqueología, yo he estado trabajando el análisis espacial, pero ahorita, con lo aprendido en el colegio durante estos cinco años y con esta línea de estudios socioespaciales, realmente estoy tratando de incorporar estos estudios socioespaciales a la arqueología. Entonces, estamos viendo una combinación de metodologías que enriquece el campo de la arqueología y realmente vemos la arqueología de forma distinta, que nos ayuda a entender desde distintos campos y, además, yo pienso que es una arqueología un poco más integral. O sea, hacemos los estudios de cerámica tradicionales, el estudio de campo, distintos estudios, pero lo que hacen estos estudios socioespaciales es que ayudan a organizar, pero también ayudan a sistematizar y esto facilita la interpretación de todos los resultados. Bueno, que se acerquen al colegio, al colegio mexiquense. Tiene investigadores de alta calidad, temas muy interesantes y muy diversos y seguramente van a encontrar libros que les van a encantar.